Hola cracks, mi nombre es Donato y resulta que Free Fire se actualizó hace unos días y metió algo antiguo y yo no sabía Hace un mes reaccioné al Free Fire del 2017 Y yo andaba con el Sakura Wow, loco, vean como era el lobby Hace unas semanas me enviaron un skin de hace 6 años Este skin salió hace 6 años Si no me creen, vean esto También hace unos días jugué con cosas de pases de élite y me puse puras cosas antiguas Los pantalones del hip hop Y ahora resulta que volvió el danger ¿Se acuerdan del danger? El círculo rojo ese que te explotaba el auto y te morías así de la nada Volvió Y van a ver mi reacción porque yo no sabía Deja tu like ahora mismo y suscríbete Si quieres que Free Fire siga metiendo cosas de hace años Como los mejoradores de chaleco que te los blindaban y te los ponían color blanco Eso me pondría tan feliz la verdad Pero bueno, disfruten de estas partidas épicas Porque Antronics y yo hicimos el mejor dúo de la historia Hasta hicimos racha ¿Lo viste? No sé A nuestra izquierda Ahí lo veo, lo veo, lo veo ¡Ajá! Activó el ultratore, Crick Están arriba, loco, cuidado ¿Están arriba? Sí Buena, loco, ¿puedes rematar? No, no lo puedo rematar Le quité 100 Hay otro dúo abajo Sí, hay otro dúo abajo, cuidado Conmigo ¡Tiré, tiré, tiré! Voy Pero viene su compa, Crick Están vestidos iguales, lo está reviviendo Le puso pared ¡Qué buena, loco! ¡Te dejó a uno de vida! Vienen los otros, ¿eh? ¿Vienen? Yo creo ¡Ay! ¿De dónde? De arriba Cúrame, loco ¿Qué? Ya lo vi Ahí está arriba, está arriba No, güey Me puedes curar aquí Loco, pero ¿cómo me dan? Ponte, pégate en la pared Estoy curando No tengo vidas, loco Ten Ten, 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 ten ¿Subió, subió? ¿Veis cositas? ¡Loco, y estas ratas! Son unos verdaderos ratones ¿Están arriba? Sí, loco Son unos pinches ratones, Crick Ok, ok, ok Casi me quiebro uno, ¿eh? Cúrate, 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 cúrate ¿Curándome? Ay, loco, qué coraje me dan ellos, ¿eh? Nos metemos para ping, ¿no? Vienen, vienen, vienen Creo Vente, 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 vente ¡Guau! ¡Qué rabia, loco! No me habían hecho eso a mí, loco O sea, tenían un alcance inalcanzable, ¿no? Uy ¿Y eso? ¡El danger, loco! ¡El danger volvió! ¡Volvió, qué pedo! ¡El danger volvió! ¿Desde cuándo volvió el danger? Sí, es cierto, loco A ver Voy con Wukong Es que ojalá se asome uno, hermano ¡Se tiró uno! ¿Se tiró? ¿No está arriba? ¿Tiré uno? ¡Vamos! ¡Maldita ratas! ¡A mimir! La verdad es que merecían morir esos tipos, ¿eh? Mira, traigo sniper con mis habilidades renacidas, bro Yo nada más veo a alguien, bro Y lo dejo peor ¡Mira, mira, mira! Al fondo, allá al fondo Ok Ahí viene, loco ¡Tiré! ¡Maestro! Ese tipo... ¡Ahí está su comba! ¡Este es su comba! ¡Wow! Era otro Esos tipos dijeron ¡Me dieron con una W! ¡No, señor! ¿Le diste puro headshot? ¡Loco! ¡Puro headshot! ¡Qué pedo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Puro headshot! ¡Cúrate! ¡Ah, no, me curo yo! ¿Sí? ¡No, tú! ¡Cúrate tú, loco! ¡Me lo diga a mí mismo! ¡Cuidado, no te debas! ¡No, loco! ¡No! ¿Te puedo curar? ¡No! ¿Qué pasó? Me bajaron de atrás Me estaba curando agachado Cuidado, loco, eh En la montaña ¡Loco! No me lo creo que había un tipo atrás Me estaba curando adentro de mi casa Agachado Y me mataron Trata de subir, ¿no? O yo bajo contigo Bajo contigo, bajo contigo Podrías que ir en tu luz, loco Ya perdí mi fama, ¿eh? Pero... ¿Hay algo ahí para el chamo? Eh... Solo lo tuyo, Kruk Ven, 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 ven Acompáñame, ven Uy, 195 Voy contigo Acompáñame, sígueme, sígueme Déjame igual agarró esta arma ¡Uh! Unas famas Pero ven, ven, sígueme Tienes que escoltarme, Krik ¿Pasos? Al frente, al frente Buenísima Remata, remata rapidísimo Me cobro Dame todo ese luz Porque yo no tengo nada Uy, me la llevo Así estamos bien, ¿eh? Súper No hace falta que busque mi luz Pero vámonos Vamos a intentar matar a los tipos que están aquí atrás Ven, ven, ven ¿Los ves? Pasos, pasos Conmigo, conmigo Va a querer revivir, loco No quiso revivir No quiso revivir ¿Estoy contigo? Salió, antro Buenísima Cuidado porque arriba de la montaña hay gente, loco Ven, subamos, subamos Subamos por aquí, ven, ven Voy a traer de ti ¡Ay, mi loco! Gente aquí, loco Mira, mira, mira Tiré, tiré, tiré Avanzó ¿A mi derecha? Ahí está, en la esquina de esa parada Se va a bajar, loco, ¿eh? Creo que hay que evitarlo, Krik Murió ¡El animal, chamo! Me siento bien, ¿eh? Pero no hay que confiarnos, loco Que la gente que quede es buena, yo siento Sí, loco Recuerda que había gente por la izquierda Ya vi uno fuera de zona Me lo quiebro 3, 2, 1 Animal Lo tiraste, ¿no? Sí Bien Ahí está al frente, está al frente su compa ¡Muerto, loco! ¡Ay, loco, murió! Quería hacer team, bro Pero es que no hacemos team el día de hoy ¡Claro! ¿Qué, Kiki, mira? ¿Lo viste? No, no, no Punto rojo, punto rojo aquí al frente Debe estar un árbol Aquí, mira, mira, mira 87 ¿Me metiste, francazo? Sí Vamos, Kruk ¡Muerto, loco! Bueno Me marca gente aquí arriba Voy contigo Viene en el carro Viene en el carro Ponte un árbol Ponte un árbol Ponte un árbol ¡Tiré! Madre mía Qué hacker, bro Te mamaste ¡Mi mamé! ¡A la bestia! ¡Queda uno! ¿Queda uno? Los duros Está en la casa camper, ¿eh? Sí está cambiando ahí, loco ¡Uy! ¿Cómo no le di? ¡Francazo en la cabeza, Krik! 185 ¿Le metiste francazo? Sí Pobrecita Uy, esa es buena ¡A la madre! ¡Me quemaste la cabeza, Krik! ¡Estoy prendido en fuego! ¡Antro! ¿Qué me hiciste? ¡Oh! 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 Tira una Bien Muertos los dos ¡Qué buena! Hay gente aquí en la casa Aquí veo a uno, loco, ¿eh? Tira uno aquí, Antro Voy Estoy contigo Yo creo que ese es su dúo, hermano Pero subimos ¿Tú crees? Sí ¿Dónde está su dúo? ¿Qué se sube, pues? En la... ¿Tira le? Deja un tiro ¡No! Eran dos, Krik Tira uno Bueno, bueno, bueno Sí son dos ¿Cómo le hago, Krik? Dale para la izquierda, bro Y para hangar Y ahí me re... ¿Para hangar tú dices O me les meto por abajo? Yo creo que me puede revivir En la tienda ya todo derecho ¡Uy! Les cayó el danger a esos perros, ¿eh? Les cayó, Krik Yo creo que no se van a poder mover Te da el tiempo suficiente Para revivirme Con la revivida humilde, bro Con la de 400 monedas La salvaste, chamito Bien Ves, te acantaste, Víctora Antes, loco, pero... Pero... Sí, sí, sí La salvé Maestro, lo dijo antes de que lo salvara, ¿eh? Podemos ir acá Mira, acá hay un airdrop y todo Dale, tengo gente en esta casa Están campeando aquí en esta casa Voy Pero tú caes, tú caes ahí, tú caes ahí Tira uno acá Bien, loco Creo que el que está aquí es su compa, loco, ¿eh? Ya, ahora sí, ya voy contigo Está moviéndose, ¿no? Sí Está abajo En la cerca Estoy avanzando Que no te tire Muerto, loco Uf Entonces era su compa ese que mataste Yo creo Mira, ya está el trofeíto también acá El arma ¿No ibas a agarrar el arma? Ah, sí, mon Uy Voy yo primero Cúbreme, escúbreme Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala Del puente, del puente Del puente Ok ¿Será que nos están escuchando? Voy Agarré mi franco y ya estoy ready Cuidado, ¿eh? Porque pegan duro aquí No te bajen Voy a subirme a la L Júntate a mí Ya, ya tengo mis cosas, yo Me reventó, Krik Ahí te dan, loco, ¿eh? Creo que no Tengo que volver, Krik Tire uno, el de la izquierda Estoy curándome Pegan duro, ¿eh? Sí, sí, sí Voy para atrás a comprarme un casco, loco Dale Sígueme porque Porque si están maníacos esos, ¿eh? Vamos, 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 vamos Aquí tengo ya casco al 3 Vente, vente, sígueme Voy ¡Ah! En bajita, Krik Pero ya están diciendo que le bajemos Ya, loco Andamos en bajita Uy, hermano Este tipo de situaciones es la que nos pone a prueba Para que vean que somos los mejores, ¿eh? Ok, ok, ok Ya los vi, abajo ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! El buen combo esto, loco Siguen quedando varios, ¿eh? El tema es de la zona, hermano Podría ser en la montaña de 1000 o acá Hay gente aquí, loco A mi izquierda Lo atropellamos ¿No? Aquí los reventamos, Krik Animal Su compa está en el árbol de atrás, ¿oíste? 199 One shot Voy Bueno Los duros, bro Hay gente arriba de Pi, creo, ¿eh? Me marcó un punto rojo Mira, ve los puntos rojos, ve Cuidado Simón, los veo Rompieron el radar Qué locura que volvió el dañer, ¿eh? Sí Yo creo que el dañer me salvó al principio Porque cuando me vine para revivirte en hangar Les cayó el dañer ahí en clock Claro, y no se pudieron mover Pero te están cazando Y estos tipos Ajá, los de Pi Y en contra de zona A ver, atento, ¿eh? Los encaramos, loco Ahí sigue, loco, ¿eh? Sí, pero no sé cómo le va a hacer Está tirado Está en el suelo, está en el suelo Ahí está, está Buenísimo Vámonos, loco Abajo Aquí, ¿lo ves ahí al frente en un árbol avanzando? Sí Loco, le rompí la cabeza full, ¿eh? La pared morada, la pared morada Se la rompó Tiré, tiré, loco, tiré Rompe, 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 rompe Mande esa madrecita de fuego Rompe, rompe, rompe Lo mataron por atrás, ¿eh? Tengo 30 balas de AR, loco Llevando buconeado Están ahí, ya los vi Tipo, ahí En esa cosa Lo veo, lo veo ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena, loco! Ese es el tipo Remata, remata, remata ¡Bueno! Seguramente va a querer revivir ¿Te imaginas? Ese es el tipo que me reventó la cabeza, loco 206 Bien, loco Está, pero muerto Voy a traer a ti ya Los dos Estoy a traer a ti Ahí está, bro Le meto a Skyder, ¿eh? Le meto a Skyder y francazo No Se sigue muriendo ahí solo Cuidado, cuidado Le rompo todo Los 22, bro Los duros, loco ¡Qué nivel, ya, mis dos! ¡Los dos! Y ese nivel gris Cuidado Cayeron objetos aquí ¡No, a la madre! Cayeron objetos Cayeron todo el mapa A ver si agarra este MP40 Me la quitó Vete, cru Buena, pon Tiene doble Vector, loco Detrás de la pared No, te van a matar Ahí, te van a matar Ahí está Ajá, justo ahí Bien, loco No, no Dame tu cura Nada más tengo Dame tu cura Ya no tengo, loco Agarremos aquí esta madre No, no, no Aguanta, aguanta Cúrate, cúrate Vamos a matar No, no Te van a matar, loco No, no, no Mira Ven Aquí, aquí, aquí Se lo lanzaron Buena No sé qué estamos haciendo Megabotiquen en la tiendita Sí, ¿no? Sí, sí, sí Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Ahí viene uno Rápido, rápido, rápido Y nos subimos Ay, loco Cúrate Subo, 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 subo No, hay una pared ¿Gente arriba? No sé ¿Me pongo el superwet aquí? Loco, estamos viviendo extra Ya deberíamos estar muertos Loco, hace rato Teníamos que haber morido Es que no creí que llegaron Uy, tenemos uno a la derecha Aquí, por la escalera Ven, ven, ven Escucho uno aquí Acá conmigo Tire Pero anda, maníaco, loco Tranquila, Gre Este se fue para abajo Ven, ven, ven Voy Carrit No Por aquí, por aquí, por aquí Ven Fue Dreddy Pasos Tire, tire Buena, voy por la parte de arriba ¿Le pusieron pared? Sí, sí, sí Le dio por atrás ¿Pusieron más? ¡Buena! ¡Vamos! ¡Duro, loco! Veamos esto ¡Loco! ¿Qué está pasando? No sé, loco What the fuck Buenísima, chamo El verdadero mania, Krik Loco, yo ya estoy ready Para ir a cazar O sea, literal Dale, pues vamos a cazar Pero con el danger Cuidado, eh Y el danger Hay que tenerle respeto ¿Alguna vez moriste Por el danger? Sí, loco Sí Creo que es más probable Morir cuando estás En un carro, ¿no? Ah, claro Sí, porque el danger Mínimo, pues Te deja down Si estás en equipo Tipo, te deja tirado Pero en auto Pero en auto, loco Instakill Mira, 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 mira La misma implosión De hace siete años, Krik A ver, que caiga otro Que caiga otro Que caiga otro Se fue Solo fueron dos, eh Pero esos eran Bien Suficientes para volvernos Polvo, Krik Pero yo me acuerdo Que cuando Te acuerdas que existían Unas cosas que te ponían El chaleco blanco Los mejoradores de Claro, sí Ese sí Tenías el chaleco al 4 Y te lo blindabas ¿No te matabas? Aguantabas un dangerazo Sí, sí, sí Vestia, pero la chance De recibir otro, Krik Cuidado Y luego el danger Te tiraba y te remataba Otro Guau, hay tantas cosas Eso también pasaba Sí, te tiraba uno El primero Y luego te remataba El otro danger No, o que te tiraba El danger Y que un loco Te remataba, Krik No, eso era Lamentable Eso era peor Sí, no Tantas cosas Que han cambiado, bro Este drop Lo están agarrando Vamos Uy, auto No, no, pero matemos A los de arriba Vamos Que les cayó un danger, eh Así que a lo mejor Vienen para acá Mira, aquí la tiruliza Dale Una guaraloco El otro debe estar Abajo está su compa, viste Ven, ven, baja, baja Su compa o enemigo No sé Le pegué, loco Le pegué Le estoy quitando Le estoy quitando Le sigo quitando 170 Uh, loco Me curó, me curó, me curó Eh, tenía Kairos Me chingó todo Viene gente aquí subiendo Cuidado ¿Para acá? Sí, me ha marcado aquí algo Vasos Activorion Por aquí, por aquí Buena, loco Me va a curar, me va a curar Dale, cuírate, cuírate Hay que movernos ya A pick, pero ya, loco Mi masacre hay como 10, eh Sí, hay que tener cuidado Con el techo de pick Que me da miedo Los camperos Mira, portal go Portal go O están abajo O están arriba Igual ese portal go Se escucha, eh Unas minitas en el portal ¿O qué? Cayó a nuestra En el a-drop cayó uno Déjame, pongo una mira Aquí en el portal, Krik ¿Tienes pasos? No mames Terrible, terrible, terrible Dale, 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 dale Yo voy contigo Dale, dale Se comieron mi mina Tírate para atrás Ya estoy contigo Tire, tire, tire Voy, si quieres rushar Vamos Me cuido rápido Mira el radar Mira el radar Tenemos uno al lado Tenemos que meternos a la casa Como sea, loco Sin voltear para los lados Dale Se está metiendo a la casa ya Hay un dúo a la derecha también Voy con Wukong Va uno cruzando, cruzando, cruzando Estoy contigo Viene cayendo uno Sí, aquí va a ser un desmadre Aquí afuera, aquí afuera Krik, aquí afuera Hay una chica A un tiro, bro A un tiro Tire, tire Me muevo Arriba, 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 arriba ¿Rematas? Remato, sí Tenemos dos arriba Dos arriba Pero hay que movernos, loco Subiendo uno Mira, mira, mira Mira la de arriba Mira la de arriba ¿La ves a la chica de arriba? La mato, loco, eh La tiré, loco Déjame, le lanzo esto Y esto Hay que rematarla, Krik Tengo una idea Y lo subete aquí Rematé Queda uno más, eh Vámonos, loco Vámonos, vámonos, vámonos Me fui A la madre, el animal ¿Tienes pasos? Llegó, está aquí abajo, maestro Ven Lo buscamos los dos, loco ¿Te parece? Dale, dale, dale Está aquí abajo, justo a la izquierda Justo aquí Buenísima Remata rápido Aquí tenemos la posición, maestro Mira, en la casa de arriba Creo que hay una ahí en la Sí, hay una aquí, loco Ok, pues nada más es de De aguantar Aguantar Y que la gente deje eso Me gusta, bro Like y suscríbase Pusieron, mira, mira, mira Le están pegando un loco aquí abajo Mira, mira, hay un montón de paredes Pobrecito Se tiró Ok, vamos a bajar, Krik Por aquí, ven Dale Está abajo ya, ¿o no? No Wow, hay tres dúos, loco Mira, mira, mira Cayendo uno Cayó uno ahí, ¿lo viste? ¿Dónde, loco? Ah En esas paredes azul, ven, ven, ven Ahí están todos, creo Cuidado Bien, ven, ven, ven Desde aquí, desde lejos, desde lejos Ubicación expuesta Saben dónde estamos Pasos contigo Son dos, son dos Sí, son dos Le desactivé la habilidad a uno Conmigo están dos, 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 dos No, no Son de todos Me dieron sándwich, loco Aguántala, aguántala Jala, bestia Deja que se peleen entre ellos, loco Ay, chame Bien Bien Bien, les están dando entre todos a esos perros ¿Cómo no murió? Buena ¿Tienes otro orión? Uno, uno y uno Son de diferentes squads Vean que se peleen ellos Vamos, loco Ahí está Derecho Y no lo agarres, loco ¡El duro! Tres seguidas, loco Tres seguidas Pero te la vayas en esa última, loco ¿Qué? La hiciste muy bien en esta última Loco, buenísima, loco Maldita sea, bro Ah, viene cayendo uno El que estaba a la derecha era el que estaba El que estaba vivo Ok Sí, yo digo que es momento de subir, ¿no? Sí, man A la izquierda Sí, están aquí en la de madera, bro Es la L, subió uno Abajo Están los dos ahí, ¿eh? Uno de preso y otro de otro color Tire uno Me tiró Tire uno y uno Se revive y me revive Bueno Bien, ok No, hay que moverse, bro Sí, sí, hay que moverse Hay que moverse full Voy contigo Mira, mira, sí En la casa de la frente Lo vi Es el que tú tumbaste, ¿eh? Buena A mi mir Lo tumbé de nuevo, loco Rompe, 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 rompe Bugueando la mierda a esos perros Me dejó un tiro, loco Les llega más gente por el desnivel ¿Viste? Sí, 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 los vi Vente, vámonos aquí Ven, ven, ven Voy contigo Aunque ni siquiera estamos en zona, ¿eh? Vamos a intentar matar a uno de estos aquí en la L Y nos vamos Ok Porque no estamos en zona, wow Sí, vámonos, vámonos Si queremos ganarla bien Vámonos, Krik ¡Chamito! ¡Córrele, chaval! Loco Ese loco de vía plata, ¿eh? Sí Lo procuró a buscar directo y lo detonaron Yo creo que puedo pasar a la caja por mi arma Yo también Mira, mira En la World Cup En la World Cup Agarremos el arma Qué buena, loco Animal del demonio Subió, subió Voy Mira, le entro así Me voy a introducir dentro del oro Solo me queda una pared No te mueras Buena, chamba De la jugada Yo tengo nada más una pared ¡Seguimos vivos! A un tiro Está en esa pared, loco Vente por izquierda Vente por izquierda No estoy teniendo buena suerte Con los O sea, con las kills En esta partida, ¿eh? 223 Llegale de una Llegale de una Llegale de una Viene su compa corriendo también atrás Lo vi También lo dejó un tiro, loco Vamos por este Está solo Voy atrás de ti Casi atrás de ti No tan atrás de ti Le cayeron atrás, loco No tengo paredes Me va a meter aquí a la casa Sí, métete El tipo está en la piedra Mira, en esta piedra de aquí Viene para acá Voy Tenemos gente arriba En la cabaña Cuidado Un dúo, loco Ok No, ve Demasiada gente No tengo paredes Y... Buena, loco Tengo gente o no? Pasos Este está solo aquí, ¿eh? Muerto este Te llevo, te llevo, te llevo Te llevo un dúo Le cayó más gente Vente, vente, vente Sí, loco Es que aquí los tengo Tenemos una aquí abajo También, antro Le rompí la cabeza Ay, loco ¿Cómo le hacemos? Ven, ven, sígueme Lo que hacemos Que se maten ellos, ¿no? Sí, sí, sí Aquí tenemos a uno, loco Voy moviéndome En esta piedra hay una mujer Corre, corre, corre Ah Y hay uno fuera de zona Buena, pon pared Otro dúo, otro dúo, otro dúo Loco Tienen árbol, 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 árbol Tienen SBD Remátala Yo la remato, yo la remato Chill Bien Déjame luteo Creo que la zona pega menos que ellos, duro Ay Loco, queda poquita gente, loco Sí, te están andando allá Quedan los últimos, quedan los últimos Tire, tire, tire Remata, remata, remata Eso no queda ese, eso no queda ese, eso no queda ese El aparelro va a ir a la izquierda Loco Lo matamos, Krik Loco Qué pedo Loco Qué pedo, Krik Qué pedo, Krik Estamos insanos, maestro Habla, viste Loco Qué buena, eh Los duros, loco Qué maldita partida, bro Cómo ganamos esa, loco Eso último no tuvo sentido Había 20.000 personas Pero estábamos coordinados Vente, vente, vente Cuidado Yo pongo para y hay uno aquí Te lo juro, atrás Claro Y la decisión de irnos para atrás, loco Si no hubiéramos muerto Muerto, te dije Vente, vente, Krik Empezaron a darse arriba, loco Sí, ahí se mataron Qué partida, chamos ¿Te gustaron las partidas, chamo? Espero que tu like lo hayas dejado al principio antes de verlas porque te dije que iban a estar buenas Te pido un favorcito antes de que te vayas ¿Podrías votar por mí como mejor creador contenido mobile de este año en la página que te dejo en la descripción? Si lo harías me pondría muy contento Y si quieres ver más videos, aquí te dejo unos cuantos Pícala cualquiera, yo te aseguro que te van a gustar ¡Gracias!